¡Suscríbete al canal! ¡Es una posibilidad! 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 ¡Wow! ¿Esto es nuevo? ¿Se muestra remorso, Eggman? Si jugabas bien, no tendría que romper todos tus comentarios. Nos quedamos en donde nos enteramos de que Freon... ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Es una posibilidad! ¡No se puede ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya de aquí no me sé nada. ¿A qué me dice Armando? Aquí te vas a enterar de unas cuantas cosas... Aca, el canal... Pero bueno, ya esto si es nuevo, no como el anterior, ¿ves? ¡Que bien! A ver... Por abajo o por arriba, yo he decidido por arriba. Yo he decidido por arriba. Quiero ver si hay un power up por aquí. No, a ver... ¿No te empapas algo, Farc? No, no. A ver, ¿por donde tengo que ir? A ver... Bueno, siempre hay... Wow, hay nuevas rutas, ya saben, con Farc. Así que tendré que tener cuidado, hombre. Eh, ¿que haces aquí, hombre? Wow, cuidado. Wow, fuck. Cuidado con la poca vida. A ver, dame algo. Wow, me olvidé, hombre. Bien. Abejas, ¿que hacen aquí, hombre? ¡Wiii! Hombre, ¿que hacen todos aquí? Oh, no. Necesito algo para... Para nivelarme. Para convertirme en Super Farc fase 2. Bien, safe. Creo que necesare... Vamos. Al menos consigue así un poco de... De cosa esta. Así, con esto destruiré un poquito. Vamos. Vamos. Que también con esto enemigos se destruyen a siempre. ¡Hola, Sweden! Un poco enemigos. Que igual tenemos todo el rato, porque... Acuérdense que igual... Iremos cara go fast, así que no hay de que preocuparnos. Wow, esa cosa, cuidado. No le hace nada el barrito a... A FARC. Debo tener cuidado con eso. Debo estar atento con el escudo. A ver, esperen, quito el mouse. Porque siempre tengo la cosa de tener el mouse... Justo... En el... ¿Cómo sería? En... En la pantalla del juego, así que... También debo tener cuidado al tocar... Pausa, porque básicamente no debo poner... Porque si no, se pausa también la grabación. A ver, hombre. Que quiero algo de vida, hombre. Algo de Power Up. No. No. A ver, necesito un enemigo que me golpee primero. Y ahí ya... Ya después vemos dónde conseguimos esta. Eh, creo que aquí arriba... No. ¡Hola, Romalito! Que... ¿Un robot está alucinando? No. Yo me... Wow. Yo me pregunto cómo rayos llegó... Cómo rayos llegó FARC al desierto, porque también... Esta lógica... Oh. Aquí hay algo... ¡Ah! Ahí, ahí. Ya son después. ¡Ah! A ver. Dame, dame, dame. Aquí, chicos. Tardamos un rato. A ver, chicos. Nosotros nos portamos aquí. Bien. Venga, venga. Cosita rara. Vamos. Bien. Así tendremos más rápido, hombre. Vamos. Bien. Un poquito más. Que ya está cerca. Bien. ¡Vamos! Que básicamente me fui abajo. Porque... Pensé que esa cosa podía explotar, pero... No. Al parecer, no. Bien. Un poquito más. Creaturita el señor. No... No es el Rubius, ¿no? No. Bien. Ahora, vamos arriba. Vamos arriba. Bien. Ya saben cómo hacerlo, ¿no? Bien. Ah. Yeah. Adiós, bitches. A ver, por abajo. Adiós, bitches. Adiós, bitches. Me encanta este poder. Adiós. Sería como una cosa. Ojalá el creador... Bueno. Lo deje. O alguien le diga... Déjalo, por favor. Tal vez sea... ¿Quién sabe? Si lo pudo hacer a propósito, hombre. No tengo ni idea. Pero hubiera estado bueno que... Que lo hubiera hecho... Eh. Lo dejó, hombre. Ya estamos a medio día. Me acuerdo cuando estuve aquí con la tabla. Con la tabla, bueno, es más... ¿Para qué se puede decir? ¡Me fui de largo! Bueno, siempre me fui de largo. Vamos, que con el Edge y Farc podemos. Ah no, tengo cuerda. Me gusta el desierto, perdón. Creo que es una de mis zonas favoritas de que me gusta el desierto. Y ya, sinceramente, ya quería jugar Sonic Mania. Pero bueno, tendremos que esperar. Porque solo la gente de PC, ojalá... Ojalá, no sé. Hubiera también hecho para la gente, hombre. O sea, ya saben, la gente para... Play 4, que esperen, que sufran con nosotros. Vean, hombre. Debo de pensar que es para bien. Como dije. Pero bueno, también, como decía. Esta es una de las zonas que me gusta. Desierto, por ejemplo. También de Sonic, por ejemplo. Bueno. Vamos. Que Sandopolis y cualquier zona de desierto no me gusta, sinceramente. Pero esta... Esta es donde se puede ir rápido. Porque casi en los desiertos con Sonic no se pueden ir rápido. Yo supongo. Más o menos. No sé, es que tiene esa aura de que... No te gusta, hombre. Eso pienso yo. Vamos. Vamos. Uh, había un lobito ahí. Ah, camioncito que se mueve a rastrear. Estaría como... Agugudada. Bitch. Mira, hay enemigos. Vamos. 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 Esto es... Lo hago en un... Oh. No. Me parece el cartel. Si lo oye. A ver. Vamos. Me encanta la canción. A veces me gusta tenerla. Una de mi favorita, pero... Es como que la tengo todo el rato ahí. Ya saben. Ya deben saber cuál es una de mis favoritas. A ver. A ver. A ver. A ver. Si vamos por aquí. Ah, se pueden evitar las cosas con eso. Wow. Sería un buen... Una buena herramienta, hombre. Muy bien. Ya pasamos a esta parte. Seguimos en... Marebaz. No. Marebaz. Marebaz. Es la base del desierto. No. En serio. Yo me sigo preguntando por qué Farc está aquí. Estaría bueno que... Que la cosa cambiara un poquito. Pero no. Le vamos a agregar el típico cliché de... Bueno. Ya saben. Ahora es que recuerdo. Había una ruta por aquí. A ver. Si. Por aquí. Wow. Y eso? Hombre. Eso gusto. Vamos. 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 Quiero llegar. No llegamos. Bueno. Tenemos que ir por el pasaje normal. O podemos ir por aquí. Ah, no. Pensé que era... Porque hay un pasaje... Por ahí. Secreto. No sé si ya me lo he pasado, pero... Bueno. Esto es un camión, ¿no? Podría ir por arriba y tal vez adelantarme camino, pero... Ehhh... Me... Hoy haremos cuatro pases, ahora que... La tenemos más... Más... Rapidita. A la cosa. Casi como... Todo cuatro pases. Sinceramente aún... No me gusta super así. Ya veré cómo... Cómo... Cómo jugaré con... Con eso cuando fue normalito. Tal vez me complique la vida. Eso creo yo. Esa cosa, WTF. Eso es nuevo, hombre. Ehhh... No, por favor. No. Que no sea un spinner, hombre. Esos... Esos que están de moda. A mí sinceramente... No me gustan, hombre. Es que... No sé que le viene divertido a la gente. Sinceramente mi primo tiene uno. Ehhh... Ehhh... Ah, super... Super fars... Super fars... Y bueno, como decía... No me... No me salvo el tema, hombre. Y no me gustan, hombre. A que no enfrentaremos, porque sinceramente tengo dos... Empapado y todo. Jajaja. Jajaja. Ay, un... Sticks complete. Ahí era hombre. Ah, oh. Bien. Falta de jefe. Menos tiempo. Luna Base. También sería raro que estar aquí. Y aquí nos encontramos una vez con Friam, hombre. Hambre. Y aquí está el bug del tiempo. No nos encontramos con nada. Hubiera sido bueno que hubiera aparecido como un tipo de monstruo. Holograma Friam. Pero bueno. Aquí iremos super rápido y más con el tiempo que se buguea. Espero que no solo se bugue con... O sea, ojalá que solo se bugue con... Con Spark. Ojalá que no pase con... Con Fark. Ah, mira. Estas cosas están desactivadas. O sea que... Bueno, sí. También... Es como un poco inútil, porque ya que... Bueno, este... Fark puede strepar y... Sí, es medio inútil. Es como que lo haya quitado. Está bien, a ver. Sigue el tiempo. Oh, sí, hombre. Yo pensé que tal vez iba a ser con... Spark nomás. Pero... Lastimosamente es... Es con todo. Básicamente cuando tocas un checkpoint. Debe ser que básicamente cuando reinicias el juego, eso te... Te puede encer. Tal vez una condición se le... Se le falló. Porque sí. Puede ir de condiciones esto. Más o menos... Mmm... Estoy pensando cómo... Cómo sería si... Cuál sería la condición básicamente para que... Se le... Se le haya... Salido... Por accidente. Porque... Consta de... Pens... Pens... Pestañas... Palomitas... Palomas... ¿Por qué palomitas? Por... No, tengo ni idea. Hay alguno que dice que le gusta alguna vez también. A mí la musiqueta fue el... Calmadita se puede decir. Nomás me gusta una parte. Pero bueno. A Clang le gusta. Así que... Ya inició la saga hace rato. Pero... No sé cuánto le era subiendo. ¿Cómo rayos le puede afectar a un robot? No le... Ya saben. Lago a robots. Me sigue pareciendo tontito. Acá esta parte a continuación me gusta. Tontito. 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 Esta es la única parte que me gusta. Me suena por la primera razón. Tontito. Tontito. A la disco. Pabun. Es al pedo que junto vida y eso. Ay miren. Ahora que me he dado cuenta tengo la barra llenita. No sé si la he tenido llenita al principio. Pero bueno. No me he dado cuenta eso sí. Si... Si he... Si... Si he cambiado de rumbo. O sea... ¿A qué me refiero? Que si he tenido un nuevo camino. No lo he notado aún cuando he tenido el Super Farc en esta zona. No lo he notado aún. No lo he notado aún. Tontito. Y hasta ahí esa puerta me encanta. Y después de eso... Me... Me da igual. Lava... Bueno. Lava te creo que tal vez le puedas armar un robot. Porque se reíste y eso también. What the fuck? Pero bueno. Bueno. Lava se puede decir... Agua... Oh. Hola clan. Hola clan. Justo hablando de ti hombre. Ah. Te tengo que contestarte luego. Amigo clan. Pero aprovecho y te saludo hombre. Si es... Si es que estás viendo eso. Porque bueno. Igual le mando un saludo aunque... No me vea hombre. ¿Está hablando de clan? Ahí estaba clan. Está... Está... Está mi amigo. My body. No. My body no. Que es mi... Que es mi cuervo hombre. Ay. Mi body. Pues eso. A veces también me confundo con el inglés. A que me refiero con... Aquí me pregunto. ¿Tendríamos jefe? Ya que... No tenemos compañer... No sé. Lo dudón. Mi body. Mi... ¿Cómo sería mi body? Mi boy. Mi boy. Si. Mi boy. Wow. LOL. Ah. No hay... No hay lo que sería... La vida. Ah está bien. Esta es nueva zona. Qué así. Carola van go phone. Wow. Que vacío está acá. Wow. Ya... Ya menos mal pensé que iba a haber algo. De estos cratulitas. He. Esto deö se dete transporto. Alguien pudo verlo. Alguien pudo verlo. 12 minutos. Bueno. Aunque seguroaría más, pero... Descubre. No lo repito, hombre. Te,... Tal vez tú, cabralo, también. Es que también la canción a veces se te contagia. Ay, o sea, nos trajamos un poquito más de lo que sería la fase, porque creo que hubiera tardado más con Farc. Ahora que lo pienso, porque esta parte yo pensé que la estábamos haciendo, pero no iba a haber... ¡Eh! Olvídalo. ¡Axiérrenos, hombre! Aquí empiezo a subir la lava. ¡Ah! No, no. Ahí, la forma más mejor de subir así. ¡Ah! No, no, va. ¡Listo! ¡Sticks complete! Esto es más fácil, hombre. La cosa es cuánto tardé, ya me fijaré, hombre. ¡Vamos allá al espacio exterior! Así es más fácil, hombre. Sinceramente, a la fase que sigue esta... Eh... Ok... Ok... ¡Ah! Esta fase... Esta fase... ...Era una de mis fases favoritos, pero después, bueno... ...aparecieron un A3 y... ...me cago gustando... ...en un ratito... ... ...hier we go! ¡Ah! 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 ¡Ah!